En una traba fueron recuperados por la policía todos los gallos que se robaron de una traba. Veamos. Con relación al robo de estos gallos. Miren la carita. ¡Que le miren la carita! ¡Bazooka! Orlando Reyes dando en el blanco. Veamos. Los gallos, ¿es que sí? La gente ve a uno y cree que uno son los ladrones. Para después la gente ve a uno y cree que uno son los ladrones. No, no, no. ¿Solo gallo, eso recuperado? Ok, no, no, se sabe que son gallos porque son los que dicen a ustedes. No, no, te sabe a Dios. ¿Tú sabes como la gente en la comunidad? No, 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 no. Esto va para allá. No. Esto es la época que yo he dicho vamos a círculo. No, 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 no. La forma, ¿cómo fue? No, yo no sé. De la policía, yo no sé cómo me van a recuperar. ¿Pero cuántos gallos fue que le llevan a usted? Eran 21 gallos, nomás como 14. Como 19 gallinos, 18. ¿Gallina? ¿Dónde? ¿Dónde fue el lugar? ¿Dónde fue que ellos lo llevaron? La ciénaga. Ok. ¿Y tú no sabes qué rompieron ellos por tener trae dentro? La puerta. Y aparecieron una mala mitad de los gallos, como quien dice. No apareció de ahí dos más. Los gallos, para la gallina no hay, la gallina no hay. Las gallinas faltan todas las gallinas. Porque lo que aparecieron fue una parte de los gallos solamente. La gallina, dos gallinas la más apareció. ¿A cómo están valorados por cada gallo eso? Porque son de pelea, más o menos. Hay unos que son más caros y otros que son más baratos. Pero más o menos los más caros, más o menos, ¿cómo salen? Depende, porque uno vende gallo hasta 15.000, 10.000, 5.000. Ok. La gallina, yo una gallina que no la vendía, pues nada. ¿Y cuántos gallos te llevaron a ti? A mí me llevaron alrededor de tres gallos y una gallina y un pollito marcado nuevo. ¿Y qué apareció de lo tuyo? A mí me apareció el jabaito. Un jabaito y apareció la monita, el indio. Y ya, los otros me aparecieron. Y los delincuentes, ¿dónde fueron apresados? No, no sé. Yo vine de un pronto para acá porque sabía ya que se está moviendo aquí. ¿Y cuántos años fueron por el pronto? No sé decirle exactamente, pero aparecieron aquí, nada más, fueron como 17 gallos. ¿El valor de los gallos? ¿A cuánto te han valorado los gallos tuyos? El precio, más o menos, yo tenía un gallito ahí que no lo daba a pedir a mi peso, y yo iba a echar. ¿Y dónde fueron apresados los delincuentes? ¿Tú no sabes dónde lo agarran a ellos? No sé, no tengo... Bien, ahí está, el robo de gallos, pero fue recuperado. Un accidente en la parte...